Y en pleno debate se encuentra en la Cámara de Diputados, lo hemos estado revisando, el proyecto de ley que busca retirar hasta el 10% de los fondos previsionales. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña la senadora de la democracia cristiana, Jasna Proboste. Senadora, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Lo primero a preguntarle, si ha visto obviamente, me imagino la discusión que se ha dado en la Cámara Baja, ¿cómo ha seguido, cuál es su opinión respecto a la discusión que hemos sido testigos? Bueno, hemos seguido la discusión de la Cámara de Diputados, pero también es importante señalar que nosotros con antelación habíamos presentado un proyecto en el Senado, junto con el senador Carlos Bianchi, que es el autor principal, y coautores del senador Pedro Araya y yo. Este proyecto está en la Comisión de Constitución, en el día de ayer recibieron a expertos. Y por cierto, lo que estamos viendo, Andrés, tiene que ver con que aquellos que son amantes del modelo siempre van a encontrar una excusa para seguir defendiéndolo. Y creemos que ya a 40 años en que ha mostrado su fracaso el modelo de AFP, al menos esperamos que en esta crisis sanitaria, esta crisis social, económica y también de gobernabilidad que está viviendo el país, tener la posibilidad de retirar al menos el 10% de los ahorros individuales. Que dicho sea de paso, esto fue la consigna que además señalaron los propios accionistas de la AFP, en medio del movimiento Nomás AFP hace algunos años, cuando decía, mire, usted es dueño de sus ahorros. Y por lo tanto, lo que dice la Constitución y el proyecto que nosotros hemos presentado en el Senado, es agregar dentro de la Constitución política, junto al numeral 19, porque es bien curioso, la Constitución establece derechos de propiedad en las pertenencias mineras, en el agua, pero aquí el uso, el gozo y la disposición, que es lo que establece la Constitución, no se hace para las personas respecto de sus propios ahorros individuales. Nosotros, quiero decirlo además con toda claridad, André, nosotros no somos partidarios de este modelo y por eso que junto con el Senador Navarro, la Torre, la Senadora Orden, hemos presentado también un proyecto para derogar el decreto 3500, pero entendemos que esa va a ser una discusión mucho más larga, mientras eso ocurre, que al menos los ciudadanos puedan retirar en esta crisis sanitaria, frente además a las ayudas que han sido muy inoportunas, ineficientes de parte del gobierno, tener esta ayuda es una fuente de esperanza. La escucho un poco en sus argumentos, Senadora, ¿usted apoya más esto por la crítica al modelo, o sencillamente porque este 10% que se podría retirar, e incluso un mayor porcentaje en algunos casos debido a los bajos fondos que tienen muchos chilenos en los fondos de pensiones, es una crítica al modelo o derechamente porque esta opción que se abre del 10% es mejor que la que pone la moneda, por lo menos en la discusión, escuchamos al ministro Briones. Nosotros hemos presentado esta iniciativa porque las ayudas que ha entregado el gobierno son ayudas muy focalizadas, que están dirigidas hacia los sectores más vulnerables y que además, no lo tengo que decir yo, ya se ha dicho largamente, se ha escrito además mucho al respecto, en que ha sido muy tardía el exceso de burocracia, que ni siquiera esas ayudas llegan oportunamente, pero insisto, son ayudas que están muy focalizadas en un segmento de la población que es muy vulnerable, que requiere apoyo, pero esta crisis ha afectado a todos. Y por cierto que nosotros nuestra propuesta la ingresamos antes de conocer, mucho antes de conocer el supuesto plan de protección a la clase media, que no es otra cosa que seguir endeudando a la clase media, que ya estaba sobreendeudada antes de esta crisis. Y en eso, Andrés, quiero poner un ejemplo, porque creo que lo más dramático se vive en educación, cuando en lugar de haber reabierto un proceso de postulación a la gratuidad, porque hay muchos jóvenes que hoy día califican dentro de lo que nosotros hemos definido como ley en nuestro Estado, que pueden acceder a la gratuidad, que son aquellos jóvenes pertenecientes al 60% más vulnerables, y jóvenes que durante este periodo, sus familias han cambiado dramáticamente su realidad económica, pudiendo acceder a la gratuidad, que es lo que le dice el gobierno en su plan de protección a la clase media, vaya y endeudese con el CAE. Entonces creemos en que aquí el gobierno no logra entender cuál es la dimensión y la profundidad de esta crisis, y cuál es además el drama que hoy día enfrenta la familia sobreendeudada. Por lo tanto, creemos que nuestra iniciativa es una mejor alternativa y una esperanza para muchas familias que hoy día no quieren seguir endeudándose, porque no tienen cómo después responder a esos compromisos. Ya vamos en un millón de chilenos y chilenas que han perdido su fuente laboral antes. Esto es una crisis muy profunda y por eso yo insisto, esto es una crisis sanitaria, es una crisis social, económica, pero claro, con un agregado que hemos visto en las últimas horas, también de gobernabilidad, frente a las cartas y a los comentarios que salen desde uno de los partidos de la coalición gobernante como lo es la UNO. Escuchamos durante justamente los argumentos que entregó tanto el ministro Alvarado como el ministro Briones, una mejora, digo una mejora, del proyecto que presentó el presidente Piñera el domingo pasado, una mejora, obviamente usted estará informada respecto al IFE, respecto a la cantidad de arriendos o subsidios de arriendos de la clase media, también los montos, el préstamo solidario, un 25% va a ser subsidio al final, también la postergación de dividendos. Pese a esa mejora, ¿a usted no le hace sentido derechamente la oferta o más que la oferta? El concepto suena un poco chocante, pero el proyecto que plantea la moneda... ¿Sabe lo que ocurre, Andrés? Yo creo que desde que comenzamos esta crisis, sumado al mal manejo sanitario que nos tiene en esta realidad con más de 10.000 compatriotas que lamentablemente han perdido la vida. Y por cierto, nosotros acá en la región de Atacama no estamos exentos de aquello, y hay 10 personas que han fallecido en el día de ayer, la primera trabajadora de salud del hospital de Evo Almagro, que también lamentablemente ha fallecido producto del COVID. Pero frente a este mal manejo sanitario que ha hecho el gobierno que nos tiene en esta crisis tan profunda, lo que nosotros hemos señalado, y usted puede ver nuestras declaraciones desde abril de este año, es que esta propuesta del gobierno que va a cuenta gotas entregando iniciativas no es solución. Y tenemos la posibilidad, como pocas veces en la vida, de ver cómo los gobiernos en el mundo han reaccionado frente a una misma crisis sanitaria. Yo le quiero decir que en este momento que estamos conversando, llevamos 26 días desde que el Parlamento despachó íntegramente un proyecto de ley que establece que ninguna familia, por no pago de las cuentas básicas, van a sufrir el corte de estos servicios. Y además, hemos agregado en ese proyecto una iniciativa que planteamos en el Congreso en el mes de abril, y que en esto quiero reconocer la disposición que tuvo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de apoyar esta iniciativa, que es entregar gratuidad en la conectividad de Internet al 60% de los estudiantes más vulnerables a lo largo de todo el ciclo escolar. 26 días en donde el gobierno, en lugar de colocarle la firma y entregar certezas a la familia, en el día de hoy ha anunciado un veto, no sabemos qué va a hacer con ese veto, pero en definitiva, ahí se expresa claramente cuál es la disposición de este gobierno, que no es facilitarle la vida a los ciudadanos, sino que establecer una suerte de blindaje a las empresas. Y decimos que 26 días, Andrés, si me permite, porque nosotros consideramos que este es un abuso que ha hecho el gobierno al presidente Piñera, a una facultad que hoy día se le entrega a la Constitución, y por eso es que nosotros hemos ingresado hace ya algunos días un proyecto de ley para reducir ese plazo. No nos parece que el gobierno tenga que tomarse 30 días cuando ha seguido todo el trámite de los proyectos y que después este gobierno particularmente ha hecho un abuso de esta facultad, y lo hemos visto desde el año 2018-19, cuando hemos aprobado proyectos que entregan beneficios a trabajadores como los asistentes de la educación, que se demora todo el plazo para poder promulgar la ley. Lo hizo recientemente con la Ley de Protección al Empleo, segunda parte, en donde todo el tiempo que se demoró en promulgar la ley, que se aprobó en junio y él la despachó finalmente en julio, permitió que las empresas sacaran utilidades y que además miles de niños no pudieron recibir las pensiones de alimentos. Entonces, creo que nosotros nos hemos inspirado en lo que ha sido este abuso permanente del presidente Piñera de demorar iniciativas que son aprobadas en el Parlamento, y por eso que hemos ingresado un proyecto de ley para acortar los plazos de promulgación o de veto. Senadora, yendo al punto que usted mencionaba, este proyecto que ustedes presentaron respecto al tema de retiro de fondos de pensiones, el proyecto que ustedes presentaron, ¿la devolución al final de ese dinero corre por parte del Estado la cuenta del afiliado o es un autopréstamo? Esa es una muy buena noticia, una muy buena pregunta, porque nos permite hacer pedagogía. Nosotros quisiéramos que esto fuera en un régimen de garantías, tal como hoy día lo tienen las grandes empresas. Usted se dio cuenta que al comienzo de esta crisis el gobierno corrió rapidito para transformar un instrumento que estaba solo destinado a las pequeñas y a las microempresas por años en nuestro país, como en el Fogate, y fue y le garantizó con 3.000 millones de dólares para que las grandes empresas también pudieran optar a este instrumento. Nosotros quisiéramos, como lo ha dicho también el presidente del Banco, expresidente del Banco Central, Roberto Salen, en que esa es la mejor fórmula. Si nosotros colocábamos eso en el proyecto, lo hacíamos inadmisible, porque los parlamentarios no podemos presentar iniciativas que irroguen gastos al Estado o generen nuevas funciones y atribuciones, y es por eso que en nuestro proyecto eso lo hemos dejado bastante abierto. Y nos encantaría que el gobierno se involucrara en esta iniciativa que al igual como corrió para poder entregar garantías para que las grandes empresas pudieran acceder a préstamos en la banca también pudiera garantizar estos recursos en momentos en que la economía mejore. Nadie dice que lo haga ahora, sino que lo pueda garantizar en el largo plazo. Yo en esto quiero insistir. Todos aquellos que hoy día defienden a utranza un modelo fracasado siempre van a encontrar que es una mala iniciativa, aunque sea temporal y en una situación de crisis como lo hemos planteado nosotros en nuestro proyecto de ley, pero nosotros estamos convencidos en que esto es una mejor alternativa de todas las que ha propuesto el gobierno. Senadora Ayanna Proboste, senadora por la región de Atacama, de la Democracia Cristiana, muchas gracias por esta conversación con Canlan 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchísimas gracias a usted, Andrés. Buenas tardes. A cuidarse.